...que creo compartido, es un momento incierto donde, no sé, si algo va a estallar, no se sabe cuándo y no se sabe en qué periodo histórico, si en este o en el próximo. Si el próximo es diferente a este, se presenta la pregunta de si no sería bueno que todo lo que de problemático tiene este plan económico, florezca ahora a la manera de estallido, y a través de un proceso de transición que la maltrecha constitución argentina dirá cuál es, nuevas elecciones permitan que haya otro gobierno y por lo tanto la fuerza consiguiente para que haya renegociaciones con la habilidad que el próximo gobierno pueda tener y con la interpretación que haga crítica en lo profundo o relativamente crítica de la enorme deuda contraída por el Fondo Monetario Internacional. Ese es un planteo que escuché muchas veces, Gisermo lo acaba de reiterar, se lo escuché ayer o antes de hacer a Zaffaroni indicando que era mejor que la insustentabilidad del gobierno por la falta de dólares revele ahora toda su potencialidad desmanteladora y no durante el próximo gobierno de Cristina. Esto supone que va a haber un gobierno de Cristina, si lo pudiéramos decir con más prudencia, otro gobierno. Pero digamos que sea el gobierno de Cristina. Cualquiera de estas cosas que decimos tienen un fuerte componente de hipótesis y de premonición, digamos. No estamos seguros aún en historias mucho más sólidas que las que estamos viviendo. Y cuando está tan resquebrajada como es, sigue teniendo un apoyo muy grande de medios de comunicación, de un sistema de justicia totalmente corroído por dentro, pero que sigue funcionando de esa manera tan irregular y precisamente injusta, con lo cual contradice todos los términos bajo los cuales pensamos en la justicia. Entonces, todo este conjunto de temas que revelan una capacidad que debería tener una mayoría popular argentina para percibir el profundo resquebrajamiento de los cimientos del país y, por lo tanto, la existencia de una pedagogía que indique que el país no se sustenta en sus términos clásicos, ciertas vidas productivas, ciertos conjuntos colectivos de identidad pública reconocible, cierto debate parlamentario, uso de la palabra política, medios de comunicación que puedan contradecirse entre sí, que no tengan una lógica monopólica. Nada de eso existe, por lo tanto, la idea de democracia que habitualmente tenemos, que es lo que se sitúa por encima de los aparatos judiciales parlamentarios, no porque sea otra institución, sino porque es un sistema de creencias o un sistema moral que regula a todos los demás sobre la base de la soberanía popular, está entonces regulando los comportamientos arreglados de la justicia, de la economía, de la vida política. Eso no existe, por lo tanto, es una, yo diría una nación, no una república ni un sistema político. Es una nación que está con un fuerte sincronazo interno respecto a sus cimientos históricos. Entonces, en ese sentido, tanto el gobierno actual, que fue el que más enfáticamente promovió la desaparición de un organismo llamado Nación Argentina Democrática, que con todas sus dificultades suponía que no había un predominio de servicios de información, de servicios de informaciones secretos con operadores en la justicia, en el periodismo. Todo eso, al introducir un escepticismo tan grande en la idea democrática, permite suponer que los problemas que estamos tratando, bajo la idea de que hay elecciones, que alguien puede triunfar en elecciones, que va a haber campañas donde se expresen argumentos, y contra campañas que reputen estos argumentos, y la réplica correspondiente, todo eso va a pasar. Pero da la impresión que falta en la Argentina detectar cuál sería el ámbito de definición en última instancia que van a tener las decisiones populares. Estas habitualmente son violentadas, con golpes de Estado, con grandes y macizas publicidades políticas de nuevo tipo, porque no es que sea nuevo a la idea de dirigirse a lo que se supone que es el sustrato interno de las decisiones humanas, que nunca son enteramente conocidas por el sujeto público. Eso no es novedad de ninguna publicidad. Pero ahora estarían súper sofisticados y desarrollados los métodos por los cuales no solo el focus group, sino todas las relaciones de procesamiento de informaciones secretas a través de tecnologías de la escucha y demás, y de la información de personas y la posibilidad de poner presos a los líderes populares, que hacen de la democracia un hilo muy débil que se sigue agrimiendo. Por lo tanto, o decidimos que seguimos usando ese hilo muy débil llamado democracia, donde hablamos porque creemos en lo que decimos, y suponemos que nadie está operando de inmediato sobre lo que decimos para transfigurarlo, deformarlo, convertirlo en lo contrario, organizar de inmediato una campaña en las redes donde se difame a quien lo dice. Si suponemos que eso no existe, seremos tranquilos y pacíficos demócratas de una elección que podemos ganar o perder, y que si perdemos, evidentemente generará una gran representación parlamentaria, Cristina no será presidenta, pero será la continuidad de una memoria política argentina que podemos hacer nacer en el siglo XIX, en 1945, en 1983, la democracia nacional popular progresista, digamos, englobando en ella todos los movimientos populares argentinos. Y la otra posibilidad es retirar una creencia mayor en todo ese sistema democrático, que nuestra experiencia diaria indica que es viciada. ¿Cuántos de nosotros habla con personajes de todo tipo diciendo que los anteriores ya sabíamos que no iban? Esto ahora demuestra que son iguales o peores, por lo tanto no voto, hay que fusilar a todos, que vuelvan los militares. Como no hacemos encuestas, no sabemos qué porcentaje de personas piensa en eso, pero hay evidentemente un descrédito para los instrumentos habituales de la representación política que pueden ser perfectamente reaprovechados, no por quienes actuamos en el ámbito de la democracia antigua. Es decir, creemos que si ganamos las elecciones, por las vías habituales de hacer discurso, escribir libros, el libro de Cristina indica una fuerte creencia en la vida democrática. Es una creencia en el lector, es una creencia en que hay que dar explicación. Uno puede discutir varias cosas el libro de Cristina, pero lo que no se puede discutir es que intenta explicar cómo se tomaron decisiones, qué pensó el Papa, por lo poco que lo estuve hojeando ahora y por lo que salió en los diarios. ¿Qué pensaba ella de la reiteración del periodo presidencial de Kirchner y el de ella? ¿Cómo trató diversas cuestiones que salían en los diarios de un modo y qué se explica ahora? Digamos así, que uno puede, cuando leamos el libro, podríamos discutir varias cosas. El libro es muy coloquial y uno piensa que la política es más compleja e intervienen muchas personas, muchos grupos, hay un sistema de presiones que es complejísimo, a veces no se sabe bien cómo se toma una decisión, cuáles son los preámbulos de esa decisión. En el libro todo esto está bastante aliviado, no aparecen los preámbulos complejos que acá en este mismo grupo, sabemos que tomar una decisión implica pasos previos que nunca están demasiado claros para quienes los se gozan también, para quienes imaginan que después vendrá una decisión que será una suma de tensiones. En el libro no aparece eso, aparece algo atractivo también, que es un relato más bien simple de cómo se interpretaban mal decisiones que eran muy simples, eran personas que hablaban a la luz. Bueno, el libro la verdad es muy bueno, pero tiene esa discusión que hay que hacer, porque cualquiera de nosotros puede pensar que estos tiempos no son así, en cuanto a la transparencia de la palabra política, y por lo contrario, la palabra política es muy opaca. El libro de Cristina representa mucho, para que vean que lo estudié apenas un poquito, representa mucho, sinceramente, que es una respuesta a la posverdad y a la idea de que el gobierno es mentiroso, etc. Pero, sinceramente, escrito de esta manera, como una maestra escribiría en el pizarrón, que es una letra clara, pedagógica, y en cursiva, indica intimidad. Es decir, yo diría, la política no es así, la política no expresa un sujeto íntimo que después claramente le dice a los demás cómo fue, y pone la verdad sobre la mesa. Implica factores que llevan consigo mismos la conspiración, el secreto, la sorpresa, es decir, lo que muchas veces el peronismo dijo que era la forma de hacer política, secreto, sorpresa, información. Yo creo que este libro es lo contrario de eso. Pero como mucha gente sigue pensando, salvo que salió por sorpresa, nadie sabía que iba a salir, y en ese sentido la sorpresa no está mala en política debido a la cantidad de enemigos que hay de este tipo de acciones que son las acciones clásicas. ¿Qué político no hizo un libro? La diferencia es que este es un libro bueno a ser discutido, no debe ser un libro de horas, un libro de meditaciones para repetir y memorizar, pero es un libro bueno porque es para discutir precisamente. No es una teoría del Estado, pero se acerca a lo que sería una teoría del Estado. pero lo que quiero decir es que sale en un mundo absolutamente opaco, en el mundo donde ponen preso a Julian Assange, en el mundo donde están estos espías que trabajan con Stornelli, en el mundo donde Stornelli está fuera de la ley y hace que esté fuera de la ley todo el gobierno que lo respalda y no pasa nada, y que esté fuera de la ley todo el sistema periodístico que también lo respalda y no pasa nada. Entonces este es un libro que apuesta a la ley democrática en un momento en que la ley democrática está debilitada o el gobierno actúa fuera de la ley. Entonces esa es la dificultad que me parece a mí que habría que vencer en una campaña con sistemas y fórmulas pedagógicas mucho más interesantes que las que usamos hasta ahora y mucho más riesgosas si se quiere porque implica que aún ganando las elecciones va a haber muchos problemas, no solo si se entrega al gobierno, sino si además si hay gobierno como se hace para desarmar todas esas cuestiones que Guillermo llamó bombas de tiempo y que son las formas con las cuales tomando esos préstamos entrando en relaciones con la política norteamericana, con la Reserva Federal, con el modo en que se está tratando la cuestión de Venezuela que es Argentina como la punta de lanza del golpe de Estado en Venezuela, golpe de Estado totalmente novedoso que es el golpe lento que va retirándole progresivamente a la población sus medios de vida, no solo la leche en heladera sino la electricidad de modo tal que el papel que cumple la Argentina hoy es vergonzoso, la Argentina digamos de San Martín o de Carlos Pellegrini ¿elicamos a quién elicamos? Es una Argentina vergonzosa comparada con una Argentina que estudiamos en las escuelas y en las que seguimos pensando políticamente es una Argentina que está ligada a las operaciones de desestabilización de gobiernos latinoamericanos que usa precisamente como nombre maldito Venezuela es un nombre el país de Bolívar es un nombre absolutamente maldito y decir Venezuela supone que cada vez que lo decimos nosotros estamos pronunciando la palabra maldita que va a ser que confirme una vez más hasta qué punto alteramos las formas de vida cotidianas de millones de personas el razonamiento es muy simple quienes hacen eso son ellos pero quienes aparecíamos como culpables somos nosotros el gobierno de Venezuela etcétera esa reversión del origen de la culpa es el núcleo central del neoliberalismo no digo en lo económico acá los compañeros lo han analizado muy bien y no es algo que yo sepa analizar pero me parece que podríamos llamar el neoliberalismo a esa reversión de la culpa evidentemente los culpables de cómo vive el pueblo venezolano son aquellos que lo quisieron liberar de las peores condiciones de vida que había hasta el momento y los inocentes respecto a querer salvar a ese pueblo son los autores precisamente de las penurias con las que ese pueblo vive ese es el pensamiento del macrismo que lo dice mucho más pobremente lo dice con una precariedad asombrosa que es la que hace que los sectores empresariales perciban que precisan para hacer eso mismo tengan alguna mayor coherencia de lenguaje que todavía la civilización no se ha desprendido de la coherencia de lenguaje aún en la era de las superimágenes en la era de decir cosas con tres palabras de abreviar las palabras por internet o por los teléfonos etc aún en esa era el lenguaje explicativo no se ha quebrado la expectativa de que tiene que haber un lenguaje más o menos descriptivo más o menos explicativo y que no sea tan ridículo hay algo en la historia de la humanidad que descubrió el lenguaje o que el lenguaje la descubrió a ella no se como sea que eso tiene que seguir existiendo por eso me parece que Macri Michetti y todo ese conjunto de personas es notorio como tratan a los que se expresan con el sistema anterior de hablar que es un sistema de hablar más o menos articuladamente que puede ser Frigerio el propio jefe de gabinete que tiene va al congreso bien instruido de como hablar pero Michetti Macri y muchos otros no la vida tiene un sistema para hablar que es apunta a la ingenuidad a una especie de abecilla frágil que dice frases dulces eso en la Argentina pesa mucho porque ocupó el lugar que antes ocupaban palabras no digo ya liberación o dependencia o patria así colonial porque son palabras que memorizamos unos pocos pero ocupa el lugar del lenguaje articulado esa sentimentalidad melosa de la vida cada vez más eso se va corriendo a sustituir las capas del lenguaje que utiliza Daniel Filmus o de lo que queramos o hasta un Alberto Fernández o sea los personajes que hablan de política argumentando de un modo que nos gusta o no nos gusta entonces la situación en el sentido es gravísima porque es carcomer los cimientos de una nación y si digo carcomer lo digo porque también son ellos los que tienen la iniciativa con el concepto de corrupción que lo usan indiscriminadamente con frases que terminan en la corrupción mata eso sigue existiendo cuando no hay otro argumento ese se ha debilitado mucho nación el accidente de once el accidente de once antes se podía denominar fallas técnicas y fallas humanas como cuando cae un avión son fallas técnicas y nunca se decide uno después lee tres meses en el diario la caja negra y la caja negra no define nada fueron las dos fallas técnicas y fallas humanas por eso estamos tan angustiados con los accidentes no se pueden explicar claramente bueno un tren que choca que no tuvo reparaciones adecuadas es la corrupción que mata con lo cual borran todos los hechos tienen mediaciones inesperadas un tren no reparado en el día adecuado no necesariamente mata y un conductor que en ese día subió medio mareado a conducir no necesariamente mata y las demás condiciones no necesariamente matan hay tantas etapas previas antes que la corrupción mate que ese concepto no sirve para explicar nada sin embargo para el macrismo la corrupción mata sigue siendo por lo que leí este libro no toma el tema pero toma muchos otros que hasta un momento no se habían tomado entonces a mí me parece que discutir con el modo en que se usaron frases de la vida popular frases que omiten las articulaciones la tradición argentina como hablaba San Martín Moreno como hablaba Perón como hablaba Evita que tenía una adicción de la radio de los años 40 de mucha precisión sentimental y al mismo tiempo había argumentos muy precisos Alfonsín en fin hasta Moró todo lo que queramos imaginar ahora hay un montón de personas que siguen viviendo creyendo que lo que hablan está bien porque hereda la escuela pública hereda la universidad pública hereda los libros que leímos bueno todo eso está en discusión y en juego en el sistema neoliberal que impuso otro lenguaje para hablar de la economía impuso otro lenguaje para decir cuando se es feliz y cuando no se es feliz impuso otro lenguaje para decir que autónomo soy yo que me doy cuenta que tal es un corrupto y entonces participo en decir a cada rato se robaron todo un producto bruto interno entero todas las frases que inventaron al corazón de esa de esa elaboración hay que ir en la campaña el libro este tiene esa perficacia me parece es muy anecdótico con anécdotas muy precisas que como digo a mi juicio tienen lo leí un poquitito recién pero uno se da cuenta como está pone la complejidad de la política bastante más del lado anecdótico de lo que uno quisiera por ejemplo le dije a Jorge bueno Jorge es el Papa él me dice Cristina entonces el complejo mecanismo de la relación con el Papa que era el principal opositor no está muy bien explicado de repente se anudó un lazo y la otra cuestión sobre ese lazo que era problemático la resuelve a Cristina diciéndole Jorge lo que pasa en vida de Néstor vos y él eran demasiado para estar juntos en un país bueno es para discutir eso pero yo lo digo lo digo con absoluto aprecio y festejando que haya salido este libro pero no me gustaría que este libro sea una especie de biblia donde todos quisimos repetir la frase escuché a lectura colectiva me parece que no lo dice que tenemos que leerlos todos y la discusión es una discusión con el que está en contra y también es una discusión con el libro me parece que eso es lo que merece este libro la primera vez que sale un libro importante lo escribió Cristina evidentemente hay edición una edición importante de otras personas edición quiere decir ver cómo acomodar ciertas frases ciertas cosas no están bien pero es la voz de Cristina la que está por ahí arreglar dos o tres frases o más de dos o tres lo que sea pero qué es lo que quiso Cristina lo que revisó Cristina lo que quiso volcar a su militancia es esto entonces ese es el libro de la militancia que hay que ver y otras cosas que no quiero objetar ahora para no parecer que lo leí de mala leche una mañana tomando el café con leche pero es necesario hacerlo porque si no también se crea una situación difícil es Cristina más no sabemos quién con Alberto Fernández seguro porque está por ahí pero con quién es más con qué grupo con qué economista con qué especialista en comunicación es cierto que hay muchos el otro día fue una reunión en el Patria que es pública y había una reunión de personas de la comunicación muchos del periodo anterior es difícil saber lo que se habla ahí porque estaba Parrilli y Zannini que puede ser o no tomado lo cierto que para mí es importante que se haya hecho entonces un paso más hacia la importancia de ese tipo de reuniones tiene es que efectivamente el análisis de la opinión que tienen los nuevos públicos tanto los jóvenes como los viejos y cómo se estructura el sistema de gusto de una sociedad qué hace la televisión y la red con la vida de las personas el tema que se discutió ahí está en este libro la vida de las personas son vidas que ya no no se molestarían en escuchar tanto el que dice emancipación como el periodo anterior dijo emancipación liberación nacional como dijo el periodo más anterior todavía que fue en los 70 se molestarían en tener una vida más ordenada ese es un poco el tema del libro y la discusión es donde yo participé debido a que según había leído Cristina en el libro de Piketty el neoliberalismo el capitalismo neoliberal desorganiza la vida social y esa desorganización de la vida social merece el caos lógicamente a nadie le gusta tener la expectativa de comprar la leche y ver que vale el doble el pan etcétera no estamos en el nivel de una lucha social generalizada en nombre de los grandes conceptos del pasado estamos en una lucha por resguardar la vida cotidiana en millones de personas entonces como que ha bajado la expectativa y la heroicidad hoy sería conseguir la leche al precio que corresponde y si no es así se nos desorganizó la vida es mucho más como se decía en la época del cordobazo que los hicieron eran los obreros mejor pagos no tenían problema con comprar la leche eran los obreros mejor pagos del país de la industria automotriz entonces hoy hay un nivel de penuria que se llama desorganización de la vida por parte del capitalismo liberal a mi me parece buena esa descripción que creo que es de Piketty que Cristina leyó ese libro lo dijo en una reunión internacional es fuerte decir eso es una acusación al neoliberalismo ahora hay que ver si la respuesta de desorganización de la vida la da el capitalismo cuando se mejora cuando se organiza mejor cuando las empresas comprenden mejor su papel cuando hay mejores negociaciones o cuando un gobierno toma medidas más duras contra esas mismas empresas del modo que sea y del modo que sea para no romper los sistemas económicos también poniendo por premisa que no va a ser un gobierno dirigido por el Che Guevara ni por Mandela ni siquiera por alguien un poco más reformista teniendo en cuenta la situación del mundo cualquier medida que antes hubiera parecido reformista sin embargo tomada ahora es una medida de gran valentía entonces esa gran valentía ¿cómo sería? la respuesta a este libro es lo que más o menos se escucha en el Instituto Patria llamar a cierto orden yo creo que esa es una polémica interesantísima contra ese caos reorganizar la vida poner orden en la vida bueno eso me parece que estamos medio destinados a discutir ese tipo de temas yo creo que con aceptación que ese tema se planteó Cristina lo vuelve a plantear acá hay muchas personas que están de acuerdo con esto y cada uno me parece que se debe dar el trabajo de meditar sobre la la propia palabra de orden que tiene tantos planos en principio yo ofrezco una duda mía si Macri asumió con cambiar nosotros no podemos volver con lo contrario cambiar que es un orden pero como orden es una palabra muy profunda también es obvio que va a haber una discusión el orden puede ser un orden de transformación puede ser restituir algo que se ha perdido de la memoria nacional y volver con eso a hacer hasta la bandera de Brasil dice orden pero después le pone progreso entonces para no deshistorizar mucho la idea de orden reponer las condiciones de seguridad en la vida popular de millones de personas pero en ese mismo acto no después dar un camino de reponer ciertos índices de digamos de vida pública más democrática sin estar vigilados todos los días por los servicios de informaciones con jueces que sean jueces de verdad y con una producción donde el Estado intervenga más y haya una producción donde efectivamente se puede decir que las sociedades no escucharon en vano en épocas anteriores palabras como socialismo liberación entonces ahí el orden uno lo puede mantener pero alude a tantas palabras que los pueblos escucharon no hace mucho durante el siglo XX y el siglo XIX en relación a cómo repartir la riqueza y cómo profundizar formas de solidaridad mayor de comunidad más emancipada eso me parece que son las discusiones que este libro anuncia y es un libro o sea por más que esté en las redes o lo que fuera es un evento esencial de haber escrito un libro que no se lo lee como los libros de los políticos que se hacen propaganda así o plantea problemas no dice lea lo de memoria y me lo repite que me gusta dice estos son los problemas que están en juego pero eso me parece un muy buen libro bueno nada más gracias